Hola, muy buenos días y bienvenidos a la última aventura del saber de la temporada. Los jueves siempre han sido los días que más nos gustan para hablar de humanidades y para presentarles obras y artistas que nos parecen interesantes. Hoy no va a ser distinto y antes de bajar el telón y cogernos vacaciones tendremos la mejor literatura, música, arquitectura y arte gráfico. Adelante Sumario. Con las vacaciones a la vista llega el momento de descansar y recargar pilas y también de dedicar un poco más de tiempo a nuestros hobbies. Por ejemplo, a disfrutar de buena lectura. Nuestra compañera de Radio Nacional, la responsable de la Estación Azul de los Niños, Cristina Hermoso de Mendoza, nos va a ayudar con propuestas en el ámbito de la literatura infantil. Hola, tienes con un buen grupo de libros. De disfrute, ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Que hay que invitarles a cambiar el tono, los temas, el tipo de lectura? ¿O eso hay que dejárselo a ellos? Yo, en mi opinión... De verdad le apetece ver y escuchar a nuestros espectadores porque a veces es un ámbito que se nos escapa. Los juegos sí que son clásicos totales. Sí, sí, de toda la vida. Tanto la edición es moderna, es muy bonita. La edición es muy bonita. Pero es verdad que los juegos son... El churro va, ¿no? Estos juegos a los que... Claro, es una oportunidad, pues eso, para jugar, grandes y pequeños, si se quiere. Y aquí ahora pues se dirigen a los más pequeños. Exacto, las canciones forman parte, digamos, de... Y yo creo que para verizar un viaje, por ejemplo. Para que no se les haga tan pesado, ¿no?, el viaje. ¿Qué más, Cristina? Bueno, pues mira, en esa línea de... En el año 2015, que es el año de... No tengan miedo, cuando ven un libro de semejante tamaño, ¿cómo les decimos que se animen? Pues, Resconjolí, esta es la colección. Y este, por ejemplo, pues es una... También leerlo con ellos, que es muy importante. Porque, ¿tú qué recomiendas, Cristina? Nosotros, una vez que entramos en contacto con novedades, ¿no? Por ejemplo, los que te escuchamos en la radio. ¿Debemos hacerles a los niños una preselección? Ir con ellos a la librería y a ver qué es lo que les entra por los ojos. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, guiarles, ¿no? Guiarles un poco el camino, ¿no? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Claro, no, desde el título llama la atención. Y luego, en otra línea muy distinta, ya para acabar, el último, esta novedad de SM, el inventor de pájaros. Propuestas para todos los gustos, todos los géneros, clásicos, modernos, más ilustrados, menos. Pues, gracias por todas estas ideas y hasta pronto, Cristina. Uno de los objetivos de los talleres y del Museo de Experiencias Musicales Lourdes es que los alumnos aprendan sin estar pendientes de que un profesor les diga si lo que están haciendo está bien o está mal. Se trata de aprender creando. Los alumnos son preguntados sobre el papel que tiene la música en su vida. Utilizan la grabadora y la fotografía para crear paisajes sonoros. Y después exponen su experiencia para reflexionar sobre ella y encontrarle nuevos significados. La maquinaria preindustrial se hibrida con los cuerpos de animales y personas para construir unos personajes mestizos en blanco y negro que dan la imagen de un mundo donde todo es posible. Así es la obra de Álvaro Sánchez, un artista gráfico que desde Guatemala colabora con periódicos y revistas de todo el mundo. A su obra está dedicado el espacio boek visual. Es la última demostración de la temporada. La poesía no solo vive de la palabra.